Como podemos observar en el gráfico tenemos a los títulos de Telefónica consolidando las fuertes subidas previas dentro de un movimiento lateral con ligera pendiente a la baja. Lo interesante de este momento es que a finales de la semana pasada el precio conseguía frenar los descensos desde la base del movimiento lateral bajista por definición zona de soporte. Esto, unido a la fortísima sobreventa diaria, es lo que parece estar haciendo reaccionar al título al alza. En cualquier caso, por el momento se trata de un simple rebote. Solo por encima del último máximo decreciente, en los 12,53-50 euros, pensaremos que el movimiento va en serio y que muy probablemente buscaría atacar la resistencia que presentan los máximos anuales en los 12,77-60 euros.